A LUTNI Universidad de Salmanca ha presentado el Capítulo de Madrid, un punto de encuentro en la capital para antiguos alumnos, profesores, trabajadores o amigos de la Universidad de Salmanca. Forman parte ya de una red de apoyo mutuo, de respaldo y promoción de la universidad. No quieren perder el vínculo o están interesados en reforzarlo. Buscan compartir actividades y experiencias. Con la creación del capítulo lo que pretendemos principalmente es establecer un punto de encuentro de todos los alumnos de USAL en Madrid. Porque básicamente tras todos estos años parece mentira que todavía no hubiese un foro en el que todos los alumnos se encuentren, se mezclen, hagan networking, hagan actividades y un poco continúen el fervor estudiantil que tuvieron, que disfrutaron en Salmanca hace tiempo, que lo mantengan en Madrid. Sobre todo porque ven esa necesidad de seguir el vínculo con los alumnos que han estado en sus clases, también con las personas que han pasado por la universidad, y es un capital y un activo que las universidades antes no cuidaban y se han dado cuenta que el llamar a ese alma mater, a la gente que pasa por su universidad, es muy valioso para construir muchas cosas y sobre todo para reforzar el ámbito de la nostalgia. Yo creo que una buena asociación de antiguos alumnos es crucial para todas las universidades. Es una manera de incrementar el valor del hecho de haber sido estudiante de la Universidad de Salamanca. Es una asociación que puede ser un elemento de ayuda mutua entre los egresados de la Universidad de Salamanca y que puede ser una enorme fuente de captación de recursos para los propios miembros de alumni y también para la universidad como tal. Nosotros esperamos mucho de alumni, de su proyección en el mundo, para incrementar también el nombre y el prestigio de la Universidad de Salamanca. Con este coloquio, todos somos vulnerables, la amenaza global a la ciberseguridad ha arrancado su actividad el capítulo de Aluzni, Universidad de Salamanca, en Madrid. Ha sido un debate moderado por los periodistas, también de la Junta Directiva de Aluzni, José Luis Fuentecilla y Sergio Martín, y que ha servido para conocer los riesgos en seguridad cibernética o para acercarnos a sus muchas pertientes, como el ciberterrorismo, el ciberespionaje o la ciberdelincuencia. Araceli Mangas, Catedrática de Derecho Internacional, Rubén Friero, Ingeniero de Telecomunicaciones, y Fernando Morón, Teniente Coronel del Ejército, le han tomado el pulso a un tema que resulta un desafío global y que aumenta ante la revolución que se abre con el llamado Internet de las Cosas. Nos hemos descuidado en la seguridad, en poner los parches y las vulnerabilidades que tiene el sistema, incluso grandes empresas que no tenían la seguridad adecuada. También los propios proveedores de servicios no cumplen con sus obligaciones. O mismo Microsoft o Apple no tienen los parches y los sistemas de seguridad adecuada porque cuando ocurre un hecho, luego además los demandamos. Es decir, que a veces este tipo de situaciones le viene muy bien a grandes empresas. Todos coincidimos que estamos en la cuarta revolución industrial en plena transformación digital. ¿Alguien se imaginaría un banco hoy en día que tiene una estrategia de transformación digital que no considerase la ciberseguridad como un elemento clave en el despliegue de su estrategia? Es decir, es que el dinero hoy y cada vez más vamos al dinero electrónico, a la transferencia electrónica. En 2020 cada persona del mundo tendrá de media entre tres y seis aparatos conectados dependientes de él. Y la comunicación de máquina a máquina será mayor que la comunicación entre humanos. En esa línea, aparte de lo que se ve, es de mucha preocupación el ataque dentro de esa Internet de las Cosas a los sistemas de control industrial y a las infraestructuras críticas. Con el capítulo de Madrid, Aludni Universidad de Salamanca sigue creciendo, facilita el encuentro, establece nuevos lazos y comparte encuentros como este, un acto que se enmarca también dentro de las actividades conmemorativas del octavo centenario de la Universidad de Salamanca.